pero ahora que no se justifiquen tanto porque hay muchos que dicen que tienen fe para que Dios los bendiga de una u otra manera pero no vienen a la iglesia a darle su vida a Cristo yo estoy hablando de esas personas que tienen fe y vienen de camino a Jesús levanta su mano y le doy a Dios en esta hora porque de nada te van a decir que tienes fe y todavía estás gozándome en el mundo porque el Espíritu Santo está bregando con el mundo el Espíritu Santo está implantando la semilla de fe en el mundo en los del mundo, gloria al nombre del Señor en esta hora para que vengan a los pies de Cristo, para que Cristo los pueda sanar para que Cristo los pueda libertar, para que Cristo los pueda limpiar gloria al nombre del Señor, hay gente en el mundo que tiene fe, ¿me estás entendiendo? cuidado que no me lo ofrece a gente del mundo de que hay muchos diciendo que son hijos de Dios y no quieren convertirse, ni arrepentirse, ni convertirse yo no estoy hablando de esa gente, yo estoy hablando de esa gente que son hijos de Dios y están en el mundo el religioso no entiende esto el que no tiene sabiduría no entiende esto levanta su mano y adora a Dios el que no tiene el amor de Dios no entiende esto gloria al nombre del Señor porque yo quiero hablar de una mujer que fue azotada y los azotes son para quienes para quienes ay, ¿por qué te molesta por el azote que te di la semana pasada? los azotes son para los hijos al que Dios ama disciplina está hablando de la gente del mundo pero azota necesitamos conocimiento a Luis pero azota a todo el que recibe y a gente en el mundo que ya Dios los recibió como hijos antes de la fundación del mundo si usted está aquí hoy es porque cuando usted estaba en el mundo sin usted saberlo usted era hijo de Dios aleluya antes de usted era ser usted era hijo de Dios pero en estos tiempos se manifestó gloria al nombre del Señor por completo y hoy usted puede decir yo soy hijo de Dios si verdaderamente usted es libre si verdaderamente usted tiene una fe gloria al nombre del Señor que cruza obstáculos gloria al nombre del Señor en esta hora ¿dónde están los hijos de Dios? por eso dile a su esposo aunque sea un hijo del diablo usted es un hijo de Dios dile a su esposo aunque sea hija del diablo dile usted una hija de Dios aleluya aleluya